Si me ves Cabizbago pensando No es porque Me sucede algo extraño Lo que pasa es que yo Me compré El mejor diccionario Y empecé A estudiar los vocablos Sinónimos de amor Porque te quiero yo Todo lo estudiaré Porque te quiero yo Todo lo aprenderé Es que quiero expresar Con palabras lo que estoy sintiendo Pero siempre el idioma me falla Y se cae a mi voz No me juzgues Y a veces me aparto Con mi diccionario Es que estoy estudiando La mejor manera De llevarte al corazón ¿Por qué te quiero yo? Todo lo estudiaré Porque te quiero yo Todo lo aprenderé Es que quiero expresar Es que quiero expresar Con palabras Lo que estoy sintiendo Pero siempre el idioma Me falla Y se cae a mi voz No me juzgues No me juzgues No me juzgues Si a veces me aparco Con mi diccionario Es que estoy estudiando Es que estoy estudiando La mejor manera De llegarte al corazón Porque quiero expresar Con palabras Lo que estoy sintiendo Pero siempre el idioma Pero siempre el idioma Me falla Y se cae a mi voz No me juzgues No me juzgues Si a veces me aparto Con mi diccionario Es que estoy estudiando La mejor manera De llegarte al corazón De llegarte al corazón